Nooo Adiós Si Pero ya Si Y el dominus Ya se mató Si, ya se murió ¿Sigues en la verga o...? No, ya no, ya Ya me bajé Pero así me lastimó Me lastimó las piernas Ya se revivieron No, o sea, yo me bajé con cuidado Para que no me lastimara tanto El otro güey sí Se dejó ir de... De vergaso Se aborazó Se aborazó el vato No 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 No